¿Cómo se sufren los clásicos? Digo, qué dolor de panza. Pero menos más que ganó Rafa. Tengo un consejo para darles. Arona, Argentina, Angus Beef. Es la carne que eligen los jugadores en Europa. Con base en Italia y llegada a todo el continente. Importación y venta. Hacé tu encargo ahora. Escribile a Diego el Maradona de la carne. Ya no necesitas volver al país para disfrutar de la mejor carne. Arona te lo soluciona. Abajo les dejo el link en la descripción. La responsabilidad era de Racing. Racing era quien tenía que ganar el clásico. Independiente padecía tener que jugar el clásico. En la previa con todos los que hablabas de Independiente te decían Llegamos muy mal. Lo más probable es que perdamos. No me tengo fe. El equipo es un desastre. Cuando todo ese escenario se da, hay una presión para el rival. En este caso, para Racing. ¿Por qué? Porque claramente sos el protagonista. Y Racing hizo lo que tenía que hacer. Racing no tiene un super equipo. Ustedes que siguen permanentemente mis comentarios lo saben. Yo soy crítico de cómo juega Racing en muchos momentos. De que Racing no es un equipo que huele sangre, un equipo despierto, un equipo combativo, que aprovecha bien los errores del rival, sólido. No, Racing es un equipo que alterna buenas con malas, que le falta noquear. Hoy Racing le dio vida a Independiente en muchos momentos del partido. Hoy Racing convierte el gol a los ocho minutos. Eso le abre el partido. Un partido que si no, quizás le hubiera costado a Racing porque no jugó bien. Y en Frente Independiente, que no es la primera vez, por el contrario, ya van varias, que lo veo jugando los clásicos como a mí me daba bronca que jugara Racing los clásicos antes. Toda la vida, o desde hace siete u ocho años para atrás, van a encontrar editoriales mías y los que son de Racing se deben acordar de la época de identidad racingista, donde yo me ponía loco por cómo jugaba Racing los clásicos. Porque vos podés perder, ganar o empatar. El tema es cómo. Amén de los protagonistas, amén de cuánto tiene el rival y de cuánto tenés vos, los clásicos se juegan a morir. Para ganarte un clásico, el rival tiene que dejar todo. Y hoy Racing le ganó con poco a Independiente. Al trote, como se dice vulgarmente. Le ganó al trotecito. Y eso, al hincha de Independiente, le debe generar aún más bronca que perder. El cómo influye un montón, gente. Hoy, por primera vez desde que voy a la cancha, les voy a contar algo. Hoy termina el partido, nos abrazamos, festejamos y nos duró 10, 15 minutos. Pero no porque uno se ha agrandado, porque ahora no importa ganar la Independiente, sino porque uno ya se acostumbra a ganar el clásico. Y porque el hincha de Racing siente que a pesar, a pesar de que durante muchos años la cosa venía para atrás, hoy lo que más importa es ganar campeonatos. Hoy el hincha de Racing va a la cancha, le gana Independiente, sonreís con tu papá, sonreís con tus amigos, festejás, te reís de cómo está el rival, porque es una verdad, te reís de que le ganás con nada, pero hoy Racing necesita mucho más que ganar los clásicos. En otra época, vos ganabas los dos clásicos del año y el entrenador tenía cuerda para rato, todos los jugadores podían tener changüí. Hoy el hincha de Racing siente que desaprovechó la chance de golearlo a Independiente. Y eso a mí me genera algo positivo. Que el hincha de Racing hoy festeje, pero sepa que se tiene que ir por más, es lo que yo siempre pregono. Obvio, no voy a caer en la soberbia de me molesta haber ganado 1 a 0. No, ganamos, es hermoso ganar la Independiente. No me olvido de lo que nos costó durante muchos años ganar la Independiente. Hoy la historia es distinta. Hoy juega Racing contra Independiente y el favorito es Racing. Hoy no es novedad que Racing le gane. El Clásico Independiente. Hayan unos jugadores de Racing que estuvieron muy por debajo del nivel, que claramente, claramente no jugaron un buen partido. Hablo de Mura, hablo de Mina, que levantó en el segundo tiempo y peleó, pero no es el Mena de antes. Moreno también tuvo algunos lapsos en el segundo tiempo muy buenos, Miranda más o menos. Vecchio había arrancado bien y después se lesiona, porque está claro que Vecchio es un futbolista que está en el epílogo de su carrera y por más que haya bajado de peso y que se entienda que juega bien, porque el penal se lo hacen porque tiene jerarquía. El penal es de un futbolista que entiende el juego. Lo que pasa es que Vecchio entiende muy bien el juego, pero el físico ya no le da como antes. Y Auche está tocado. Auche no es un crack. Auche ni siquiera es un jugador que vos digas que bien que juega Auche. Que determinante que es Auche en el juego. Auche nació para jugar contra Independiente. ¿Y saben lo que significa eso? Porque nosotros los hinchas no soñamos con hacer un gol que gambeteamos a 10. Nosotros los hinchas no soñamos ni siquiera con ser los mejores del mundo cuando tenemos sueños. Soñamos con hacerle goles a nuestro rival. Y Auche, que encima es hincha de Racing, tiene la posibilidad de quedar marcado en la época moderna como un futbolista que le hace siempre goles a Independiente. Dos goles de chilena le hizo el chabón a Independiente. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben con la confianza que se vale a jugar Auche y nosotros los hinchas de Racing cuando Auche juega contra Independiente? Y eso que con esto no estoy marcando que Auche es el delantero que todos queremos, probablemente sí contra Independiente. Después en líneas generales a Racing le falta. Más allá de Auche. ¿El partido se hubiera dado distinto si Copetti hace el gol? Sí. Pero el partido también se podría haber dado distinto si Independiente acertaba alguna de las chances que tuvo. Porque con todas las limitaciones. Porque me pasó muy pocas veces, me pasó, pero muy pocas veces, de ver a un equipo de Independiente tan débil, tan amorfo, tan sin sintonía, con jugadores que no conozco. Auchen. Después entró, ¿cómo se llama este? Ah, no, no, no. El Saltita González puede ser que entró. Yo ya estoy perdido. Entró el Saltita González, ¿no? Hay jugadores que vos decís, ¿cómo pueden jugar en la primera de Independiente? Marcone. A Marcone lo plantearon como es la vuelta, la llegada, en realidad, porque estuvo tan cerca de ir Independiente tantas veces que ya es la vuelta de Marcone. Marcone, Marcone. Hoy Marcone jugó como si tuviese 40 años. Necesita tres tiempos en toda la jugada. El perro Romero. Lo mal que juega Independiente. Vigo. Lazo. Batallini. Porque los hinchas de Independiente durante toda la semana pusieron el ojo en el árbitro y rompieron las pelotas con el árbitro y en línea. Y ese complejo que tienen, los de Independiente creer que los cagan y a ustedes no los cagaron nunca, gente. En los 40, 50 años de historia moderna no los cagan nunca. Por el contrario, sean buenos. Sean buenos. Quere que empiece a repasar clásico por clásico. Lo que pasa es que cuando les pasó lo de Villano con Copetti entraron en un trance de no poder creer que les pase lo que muchas veces nos pasó a nosotros. Pero ustedes joden con el árbitro y ponen el ojo en el árbitro porque si llegasen a poner el ojo en los jugadores que tienen ni se presentan a jugar el partido. Porque es triste cómo jugó Independiente este clásico. Y Racing ni siquiera lo jugó a morir. Ni siquiera lo jugó a morir. Racing hubo momentos del partido que no lo sabía jugar. Entró Carbonero y Carbonero parecía que entró a un partido en la playa que falta uno y vos te estás tomando un trago y te dicen dale, dale, entrá que falta uno. Y entrás con el trago y no lo corré y ya estás medio borracho. Así entró Carbonero. Racing le ganó con muy poco a Independiente. Es un gran síntoma para Racing ese porque antes para ganarle a Independiente tenía que jugar el mejor partido de tu vida y es un pésimo síntoma para Independiente. Independiente que tiene un entrenador que tiene una chapa. ¿Le han puesto una chapa a Domínguez como si fuese...? Este Independiente es lo que es también por Domínguez. No solo porque Moyano ya no tendría que presidir Independiente porque es una banda porque no hay elecciones porque Independiente juega con mala onda porque los jugadores llegan y no pueden jugar y entran a la cancha con dos días de entrenamiento porque no hay quien firme los contratos porque el tesorero se va, viene... Independiente está dinamitado. Pero dentro de ese dinamitado está también este muchacho. Eduardo Domínguez no le dio nada a Independiente. Es un equipo pésimamente trabajado no tiene idea de cómo jugar. Un pelotazo frontal complica Independiente. Hoy hubo jugada donde Racing ni siquiera necesitaba porque no lo hizo hacer tres, cuatro pases seguidos. Un pelotazo frontal y Auche quedó prácticamente mano a mano en el primer tiempo. Yo se lo decía a un muchacho que estaba viendo el partido conmigo. Esos compañeros de cancha que no saben ni quiénes son ni de dónde son ni cómo piensan pero durante una tarde estableciste un vínculo de compañeros de cancha. Le decía hoy no necesitamos ni siquiera elaborar jugada. Hoy hay que tirarla ya. Hay que tirarla entre el 6 y el 3 entre el 2 y el 4. Lo que pasa es que Racing solamente se dedicó a tirarla frontal. Pero si Racing aprovechaba los costados Independiente es un equipo que da muchas ventajas. Hoy Calait corrió un poquito hizo como pero a la larga te deja tirado porque no piensa porque quiere hacer rebotar una pelota para que se vaya al lateral y le pasa 2 metros porque patea un tiro libre y la tira por arriba. Lo que pasa es que después entra Carbonero y te das cuenta de que quizás en los entrenamientos hace lo mismo Carbonero que está con una paja que todavía no se da cuenta que esto no es gimnasia de la plata esto es Racing. No sé si tendrá y esto sí puede pasar la cabeza puesta en esa causa que tiene y eso lo estará perturbando pero entró Carbonero y era para que los 55.000 de Racing le peguen un bife. No estuvo bien Copetti a pesar de eso peleó todas pero no fue la tarde de Copetti erró un penal Auche peleó todas tampoco fue un gran partido de Auche pero convirtió el gol Miranda está abajo había logrado un gran rendimiento pero Racing ganó y los clásicos son para ganarlos pero Racing no se conforma con ganar los clásicos. yo no quiero que Racing se quede con ganamos los dos clásicos del año no 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 porque este es un campeonato pero fíjate que ayer perdió Boca hay que ver qué pasa con River así todo con toda su falencia Racing está a dos puntos de Newell's porque Racing tiene ¿cuántos tiene Racing? ayúdame ahí Racing tiene 13 y Newell's tiene 15 hay que ver qué pasa con River pero estamos todos ahí pegaditos Racing lo tiene que pelear este campeonato tiene que empezar a ganar de visitante pero no le queda otra que pelearlo porque si no si no qué no me conformo con ganar la Independiente no hay que hacer lo que hizo Independiente durante muchos años que le iba mal pero salvaba el año ganando la Racing tenemos que en ese caso ir a por más buenísimo que mañana salga Franchella que embata que se mete la mano adentro que Gustavo López se enoje con Franchella divirtámonos hoy brindamos estamos contentos pero se sintió hoy hoy se sintió que el hincha de Racing hizo lo de hoy no fue una gran alegría para Racing ¿saben lo que fue? fue cuando llegás del laburo y te sacás la zapatilla eso sintió Racing que se puso en patas se puso en patas se sacó la zapatilla y dijo hicimos lo que había que hacer Racing no hizo lo que tenía que hacer porque varias veces nos pasó de que Independiente estaba ahí al borde del knockout y lo abrazábamos en lugar de voltearlo hoy le pegaste hoy Independiente cayó es probable que se quede sin técnico empiezan los quilombos institucionales y es lo que vos tenés que hacer porque vos no tenés que solamente esperar a que pierda contra los otros a gritar los goles de Platense de Patronato vos tenés que ganarle y Racing le ganó y le ganó con lo justo interiormente los hinchas de Racing saben qué sentimos hoy esto de la zapatilla del no les tendríamos que haber hecho cuatro no daba para hacerle cuatro quizás serán la próxima mientras tanto Independiente sabe bien que hoy cuando juega contra Racing lo más probable es que pierda y eso producto de lo que pasó durante muchos años tiene que ser motivo de felicidad hoy cambió la bocha contra ellos cambió la bocha pero todos los de Racing queremos salir campeón no ganarle al Independiente de Moyano y nada más salir campeón ojalá el técnico que tiene algunas cositas de cabeza dura entienda que hay momentos donde tiene que salir Chancalá y entrar Alcaraz que hay momentos hoy por ejemplo mandalo a la cancha Jonathan Gómez que hace entrando en calor faltando dos minutos que entre y entre en calor adentro de la cancha ¿cómo juegas con un jugador menos? es desafiante Gabo es desafiante por lo menos no lo puso a Cardona ¿se dieron cuenta que no está para jugar Cardona? ¿se dieron cuenta que hoy que era un partido clásico no está para jugar? si el técnico mejora un poco más algunas cosas y este equipo que es 6-7 puntos Racing pero para lo que hay y por ahí peleas si no hay nada a pelea del campeonato Racing e Independiente posta posta tiene unos quilombos ¿tienen unos quilombos? ¿tienen unos quilombos? ¿cómo me hubiese gustado que haya 10.000 de Independiente ahí? ¿cómo hicieron mierda al fútbol? Dios mío 55.000 de Racing gritándole a un pulmoncito así de allegado de Independiente que feo que es un clásico sin gente ¿saben lo que hubiera sido hoy? todos así es hermoso eso lo hicieron mierda al fútbol pero ya que estamos si te ha hecho mierda que gane Racing abrazo grande y mañana los esperamos en el cuerdio y el loco no lo voy a cargar a Duca o lo voy a cargar pero con buena onda porque pobre Duca se está arruinado a mí me enseñaron que está en el piso ya está tampoco te voy a ayudar a que te levante pero ya está abrazo gente vamos Racing carajo